Este es un informe especial. Gracias, qué gusto saludarles. La otra semana, específicamente el tercer día, se va a conocer el fallo en el caso de las compras de Buenafeo a los hospitales móviles. El señor Marco Bográn y Alex Moraes son los principales sospechosos. El Ministerio Público los ha acusado. En su representación, el señor Yuri Mora. ¿Ustedes esperan una culpa para ellos en señalamiento y también qué pena van a solicitar? Bueno, sí. Nosotros creemos que la carga probatoria que el Ministerio Público presentó en este juicio, en donde, como todos sabemos, se pagó por siete hospitales móviles más de 48 millones de lempiras y hasta el día de hoy estos hospitales móviles no han servido para el fin específico que era la pandemia del COVID-19. En ese sentido, consideramos que el próximo martes el tribunal en materia de corrupción que conoce este caso va a declarar la culpabilidad tanto del señor Moraes como del señor Bográn. ¿Por qué delitos específicamente de fraude, de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios? Entonces, nosotros consideramos que el martes ellos van a ser declarados culpables y vamos a esperar que se dé también la fecha de individualizar cada una de estas penas que van en el caso de fraude de seis a nueve años y en el caso de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios de tres a seis años. Obviamente que el Ministerio Público va a pedir en ambos casos la pena máxima para las dos personas procesadas. ¿Se logró la demostración de la evidencia en el debate de juicio para lograr esto? Eso quedó evidenciado, las pruebas fueron contundentes y quedó demostrado que no se siguieron muchos procedimientos, que se pagó el mismo día esta cantidad de dinero, que no había una garantía, entre otras pruebas en contra de estas dos personas. ¿Hay más personas que vendrán como señalados y requeridos después de esta culpabilidad, si así se demuestra? Por supuesto que sí, los fiscales continúan trabajando, preparando nuevos casos de personas implicadas. Hemos tenido algo de atrasos porque las asistencias jurídicas internacionales que se han pedido a otros países todavía no llegan y eso es parte de la carga probatoria de los nuevos requerimientos fiscales, pero no se han detenido los fiscales trabajando en estos casos y esperamos que pronto se pueda presentar ante el juzgado correspondiente un nuevo requerimiento fiscal. ¿En el caso del señor Axel López, que sería el vendedor y que es extranjero? En el caso del señor Axel López, el Ministerio Público pidió, a través del circuito de juzgados anticorrupción, que se declarara la alerta roja migratoria. Asimismo, se ha pedido también la extradición del señor Axel López, pero hasta el momento ninguna de las dos cosas ha sucedido. Gracias. Ayuri Mora, representante de la Fiscalía en el país, esperan una sentencia condenatoria y es que son las dos vías en las que se puede declarar a un imputado después de un debate de juicio oral y público, una sentencia absolutoria o en este caso condenatoria y él ya ha dicho cuáles serían las penas en las que estaría incurriendo para purgar en prisión el señor Marco Bográn y también el señor Alex Morae. Buen día.